La lideresa Yaniris Barraza Guzmán, directora de la Asociación Colombia Profunda, recibió amenazas en su contra a través de un panfleto que llegó ayer a su vivienda. Mi nombre es Yaniris Barraza Guzmán, soy líder social, defensora de derechos humanos, directora de la Asociación Colombia Profunda. El día de ayer, en las horas de la mañana, encontró una vecina de aquí del sector un papel a donde cuando se dio cuenta que decía el papel, me lo trajo a mi casa y nos damos cuenta que nuevamente vuelven a amenazarme. Entonces, pues el papel viene dirigido directamente a mí, a donde me dicen que me retire, que no me atravesen los procesos sociales, que deje trabajar a los verdaderos líderes y supuestamente viene firmada por una estructura guerrillera. Entonces, yo hoy le pido al gobierno nacional que sea persona de esta situación que ya en repetidas veces ha recibido amenazas y no me han brindado la protección que realmente deben de brindarnos como líderes sociales, como defensores de derechos humanos. La activista defensora de los derechos humanos no es la primera vez que recibe intimidaciones que provienen de un grupo al margen de la ley, el cual le declaró objetivo militar. Estas amenazas las he recibido por el trabajo que hago como lideresa, como defensora de derechos humanos, porque defiendo el derecho de las víctimas y personas vulnerables de este departamento. Porque lo único que hemos hecho como líderes o he hecho como líderes es defender el derecho de las víctimas del conflicto armado. Entonces, le pido al gobierno nacional o al gobierno local que tomar cartas en el asunto, investigar quiénes están prestando para estas amenazas y pedirles que protejan mi vida y a mi familia porque de verdad tengo mucho temor. Ya han sido muchas veces que me han amenazado y pues ahora, qué sé yo, disfrazado de un hombre, de una estructura guerrillera o no sé, o supuestamente las personas que lo hacen, lo hacen a nombre de una estructura para temorizarnos, para que no sigamos en un trabajo social. Y en defensa de las víctimas. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.